Ticca, ticca, it's so pretty, it's a pretty Always find a way to your damn boy Mi Nora, si te das la vuelta, si si quieres hablar de... I wanna dance here I wanna dance here Rafa, Rafa, Rafa So guys it's Rafa La mañana es día 7, entonces la gente se ristra en mi barca y aquí aquí se dice que tengo tiempo Y aquí están las cosas problemas de la forma de la boca Yo no tengo ninguna cosa, la gente no tiene nada Los hijos no tienen nada, no tienen nada más Esta es la gente que acaba con ellos, aquí está el público Pero yo soy de Engas, soy de Engas, aquí está el público Y aquí está la gente que está haciendo ese público que no se volvió. ¡Final de nuevo! ¡Final de nuevo! ¡Final de nuevo! ¿Por qué haces? ¡Hoy boi! ¿Por qué? ¡Hoy boi! ¡Hoy boi! ¡Los miren! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!